La Policía Nacional, en compañía de autoridades políticas administrativas y de salud, dispone de una serie de controles en las villas del Cesar. Principalmente en las entradas al municipio de Beupar, en el sector de los cauchos se entregaron recomendaciones de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Asimismo, se realizó la entrega de 2.000 elementos de seguridad, entre los cuales se encontraban tapabocas e higel antibacterial, a conductores y la desinfección de los vehículos. Estamos realizando una campaña de prevención, junto con la Secretaría de Salud de Beupar, donde estamos entregando tapabocas y estamos desinfectando algunos vehículos, así como a los conductores, con el fin de prevenir la expansión de la pandemia del COVID-19. Dentro de estas actividades se ejecutarán puestos de control, con el fin de verificar que las personas que transitan por las vías del departamento se encuentren dentro de las excepciones contempladas en la norma y que a su vez cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos para prevenir la propagación y el contagio del COVID-19. Para este fin de semana y estos que vienen, vamos a realizar unos controles exhaustivos en las vías, en las entradas, en las salidas de Valle de Beupar, con el fin de primero contrarrestar y hacer cumplir el decreto del toque de queda. Vamos a restringir completamente las entradas y las salidas de Valle de Beupar con el fin de que las personas que están en Valle de Beupar no se movilicen hacia afuera ni los de afuera lleguen acá al municipio que se encuentra en toque de queda. Les pedimos a todas las personas que vayan o tengan planeado hacer este tipo de desplazamientos que no lo realicen, debido a que van a estar inmersos en la Comisión de Infracciones de Tránsito como al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. A la fecha y desde el inicio de las actividades desplegadas por el COVID-19 en el Departamento del Cesar se han aplicado un total de 18.184 comparendos, de los cuales 9.209 fueron en Valle de Beupar. Asimismo, se han realizado 102 capturas por el delito de violación a medidas sanitarias. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 1-713-712-7117. ¡Chau! 0-713-7117. 1-713-7117. 1-712-7117. 1-713-7117. 1-713-7118. 1-713-7117. 1-713-7117. Gracias.